¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, te pido que revientes el maldito botón de like, un saludo muy fuerte para Bastian, Leonidas, Gus y Moy Hernández y hoy tenemos un Expectando Randoms. Hoy vamos a aprender un huevo a cómo se juega y todo, ¿de acuerdo? Ahora mismo estoy ahí, con lo cual vente, dale al corazoncito, sígueme y todo esto para que puedas participar en la grabación de estos gameplays y estos vídeos tan maravillosos, ¿vale? Y que estéis por ahí básicamente y echemos la tarde juntos, con lo cual vente, pásate, estoy ahí, dale a like y vente, vente, literal, entra ahí o abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Dicho esto gente, os pongo en situación, hoy tenemos un gameplay muy especial con gente muy, muy buenarda, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres que te diga? Hay veces en las que, bueno, la gente campea, la gente tal, la gente cual, pero hoy literalmente vamos a dar con peña de nivel 300 como este, vamos a dar con peña de nivel 400 y hacen cosas muy especiales y cometen fallos muy importantes, ¿de acuerdo? Por lo pronto a este muchacho lo vamos a ver al principio, pues hacer sus cosillas, ¿de acuerdo? Voy a ir dándole para adelante, el tío simplemente intenta hacer sus banderitas, consigue una eliminación fácil al principio, todo bien, todo correcto, va a tradear dentro de un momento y se le va a complicar un poco la hueá, ¿de acuerdo? Y tú dirás, ¿por qué se le va a complicar la hueá? Pues hombre, pues que está piqueando de lejos con una LC10 y tío, en mitad de un descampado, lo normal es que te pasen cosas como estas, ¿no? Pues que se te complique de vez en cuando, no sepas por dónde te vienen, estás cazando a alguien con un bounty pero te han tocado la espalda, tiene miedo, se le ve que no se mueve ahí con mucha decencia, yo de él sinceramente creo que me estaría moviendo un poco a lo loco, porque sí que es cierto que si vas agachadito con toda la calma del mundo, pues lo mismo, eres un disparo totalmente fácil, ¿sabes? Porque literal, si no te mueves, pues te van a meter todas las balas que te puedan meter y se acabó, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí más parte del tradeo, el chaval mecánicamente, pues bueno, hace lo que puede, consigue la eliminación, todo bien, todo correcto, vamos a seguir dándole para adelante, puede ser que se le complique más adelante y efectivamente, se le complica, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que me estás un descampado, bro, literal, por aquí, no te puedes mover, ¿vale? Porque va a haber alguien que te va a estar esperando y que te va a hacer lo que te ha hecho, ¿vale? Así que ojo con esas tonterías, bro, evitar los descampados, gente, no sé cuántas veces tengo que decirlo, en serio, ojo a los descampados, yo que sé, busca un poco de cobertura, ¿de acuerdo? Porque si no va a aparecer aquí un Sjaik, con 6 eliminaciones nada más empezar la partida, que te va a reventar un poco con la AMAX, con la PPSH, con todo, ¿vale? Ándate con ojo, es que es lo único que te puedo decir, ándate con ojo, ¿vale? Este muchacho, ¿cómo lo va a hacer? Pues de lo más inteligente que te puedas echar en cara, ¿de acuerdo? Siempre va con el UAV, con el silencio mortal, buscando gente, buscando víctimas, a este chaval lo localiza de lejos, va a tradear con él muy bien, le piquea por una parte, le hace prefallar por el otro, todo correcto, lo va a desgastar, él se asusta un poco, busca la cobertura con el árbol, y cuando cree el enemigo que le va a picar por un lado, pues le piquea por el otro, ¿vale? Consigue una eliminación totalmente fácil, totalmente limpia, y vamos a seguir expectando a este pavo, porque se vienen cosas interesantes, ¿de acuerdo? El tío se va moviendo por el mapa, no pierde la zona, va siempre con su radar de mano, todo bien, todo guay, hasta que de repente, pues bueno, le sale la caja, el tío va haciendo sus banderas, va haciendo sus movidas, está pendiente con el UAV, todo bien, todo correcto, y cuando más tranquilo está, aparece alguien que es mejor que él, ¿vale? Voy a seguir avanzando por aquí, todo guay, todo bien, sigue pillando sus banderas, se va posicionando, va buscando la información en el mapa, todo bien, se viene por aquí, se viene por allá, sigue luteando, sigue con sus banderas, hasta que tradea con este pavo, ¿vale? Y todo bien, lo ha hecho guay, lo ha desgastado muchísimo, genial, me alegro por ti, compadre, pero no me hagas este fallo ahora, tío, ¿qué buscas? No tienes cobertura, bro, te va a estar esperando, ¿qué haces? Le ha dado tiempo a ponerse 15 chapas, que sí, que le has craqueado, bro, pero que no eres Rambo, tío, ¿qué haces con tu vida, hermano? O sea, no corres a por él sin cobertura, que sí, que tenía un buggy delante, pero el tema es que no lo ha usado de cobertura, es que iba a la izquierda del buggy, ¿qué pasa? Pues que este tío, tonto no es, te va a meter un carcazo y se acabó tu partida, tío, al lobby, ¿sabes? Porque te lo mereces, así de fácil. Ahora bien, gente, empezamos con Pani JJ, un chaval, un usuario de 452 niveles. Esto ya es serio, este muchacho le ha metido muchísimas horas, muchacho o muchacha, ¿vale? O alien, o mascota, lo que quiera ser, ¿vale? Como se identifique, me da igual. Le ha metido un volumen de horas impresionante al juego. Ahora bien, lleva 4 eliminaciones y ahora lo único que hace es campear, ¿vale? ¿Qué es lícito? El chaval ha conseguido sus banderas, sabe por dónde va a acabar el sitio, aquí está piqueándole a uno con el car, se asoma, tiro en la cabeza, todo bien, todo correcto, una eliminación más. Muy bien, sigue campeando hasta que de repente le pega una neura, ¿vale? Comete un fallo grandísimo, que es que vea ese camión ahí y lo va a tradear, bro, pero, 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 con toda la locura, ¿vale? O sea, viene aquí, se le va el pinzote, dice que me aburro, ¿sabes? Se le activa como una alerta en la cabeza al nota y dice que me aburro, tío, que me voy, ¿sabes? Y es que es normal que te aburras, hermano, llevas 15 minutos campeando. Pero bueno, ha llegado a uno el caso. Nuevamente, PPSH y CAR. Movimiento súper inteligente, le están carqueando, ¿vale? Le están pegando muchísimos tiracos con el car, lleva el trophy, estupendo, genial, un tío inteligente. Ahora bien, movimiento inteligente, te están pegando con el car, cámbiate de asiento, hasta ahí, correcto, ¿vale? Ahora, no sé qué hace, sinceramente. Tira el buggy, lo termina reventando, va a comprar una caja de reabastecimiento, ¿para qué? Para tener más C4s. El chaval lo hace así, lo plantea así, todo bien. El tío viene aquí, está como luteando un poco cositas del suelo, pero aquí se lo complica, ¿vale? Le tradean y dice, ¿y ahora qué hago? Se lía aquí con el car, falla, lo tumba y quiero que prestéis atención a esto. Está corriendo, lo está haciendo bien, ¿vale? Lo que pasa es que el otro es Dios. Se ha revivido, lo ha cegado y se ha buscado cobertura para reventarlo, ¿vale? A partir de aquí la noche se cierra en agua. Es cuando tú dices, el espécimen, el individuo que vamos a ver ahora, ¿está campeando o está jugando en serio? ¿Sabes? Es como, es muy, es muy... O sea, campeando no, está hackeando, está haciendo algo raro, lleva 12 eliminaciones y quedan 12, ¿vale? El tío va a su aire, con su car, con su PPSH creo que me lleva... Ah, no, lleva el bicho este, el AK creo que es, esta no es la AMAX, tío. O sí, no lo sé, es que las confundo. Son prácticamente iguales ahí abajo a la derecha, ¿vale? Lo importante, cómo se mueve, ¿vale? Cómo se mueve, cómo lo hace. El chaval va ahí con el buggy, dice, todo bien, me he marcado un camioncito que está por aquí troleando un poco. Voy a intentar meterle un carcazo, ya sabéis que el car sí atraviesa las ventanas blindadas, ¿vale? Y mira lo que hace ahora, dice, espérate, voy a poner doble C4 para reventar un camión que esté full vida, ¿vale? Ojo, lanza el buggy, lo revienta, le enchufa con el car, el otro ha tenido toda la suerte del mundo, muy bien. Tú dices, está donete ahora mismo, ¿vale? Ojo, porque va a repetir lo mismo de antes. Revive, lanza cegadora, stunea, focusea, el otro ha sido también listo, no le ha tradeado, se ha vuelto, todo bien. Pero el chaval, espera, tiene otro UAV. Si no os habéis fijado en los billetes que tenía, dale para atrás al vídeo, dale para atrás al vídeo, porque tenía cerca de 50.000 dólares, ¿vale? El tío es Dios, y cuando digo que es Dios, es Dios, ¿vale? Lo tradea, lo piquea, se posiciona correctamente, espera el lateral inverso para que el chaval haga justamente lo que ha hecho, en plan, me voy a cubrir, estoy aquí tranquilo. Y de repente, bro, te está pillando la espalda, ¿sabes? Todo correcto, se lo cepilla, ya va por 13, y quiero que sigáis prestando atención a esto. Vuelve otra vez a por el UAV, se lanza un Vsat de los tochos, sigue con los UAV, se posiciona, está guay, está feliz, está contento, todo bien, sigue tradeándole a los camiones, no tiene miedo. El chaval sabe que ahí delante se están zumbando, aquí viene un 4x4, le lanza el C4, la gente es muy lista, ¿vale? Es una partida de muchísimo nivel, no me preguntes qué hago yo aquí dentro, pero la partida tiene muchísimo nivel. Todo correcto, se sigue moviendo, sigue tradeando al del 4x4, ¿ok? Está aguantando la posición muy bien en este mapita, ¿vale? En este trocito, me parece correcto. Aquí se va a mover, y se le puede complicar, ¿eh? Se le puede complicar, porque él sabe que en este edificio hay alguien. Bueno, en este no, en el de la derecha, ¿vale? Va a pillar la altura, tiene un control total sobre la zona, en plan de este lugar, todo guay. Intenta picar a alguien ahí, porque está ahí. Ante la duda, dispara a la cegadora, lo ciega, se posiciona, una eliminación totalmente fácil. Ha controlado al 100% la situación, es un genio este pavo, en serio, es un genio. Sigue viendo al 4x4 moviéndose por ahí, todo bien, no hay prisa, no hay prisa. Tiene 14 eliminaciones, ojo que le viene el 4x4 por arriba. No lo va a tradear, para no llamar la atención. Él sabe que se tiene que posicionar en zona, porque estaba en una desventaja clarísima. Y ahora tiene miedo, porque va a llegar a un sitio donde él no pilota, ¿vale? Pero bueno, él ha visto a alguien. Yo, la verdad, es que en el momento que he estado grabando esto antes, sí que lo he visto. Ahora mismo no, pero sí que lo he visto. Está ahí, él notas. Sí ha visto, con lo cual cheto no es. Simplemente es que es muy bueno. Lo intenta cegar. Fijarse al detalle de que mientras tradeaba, ha pulsado la C, el crouch, para subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, ¿vale? El agacharte, sin hacer dropshot, pero agacharte, subir. ¿Para qué? Para que no te disparen nunca en la cabeza, ¿vale? Súper importante. El tío es buenísimo. Es buenísimo. Se lo cepilla, no va a lootearlo, antes que nada tiene que, no sé, darse cuenta de que no hay nadie haciendo third party. Es muy típico. Ganar un uno para uno y que venga un tercero que ha escuchado los disparos y va a reventarte, ¿vale? Pues el chaval se preocupa nada más que de eso. De que no venga ese tercer jugador. O si viene, estar esperándolo, ¿vale? El chaval se posiciona guay. Vamos a darle un poquito para adelante. Tiene uno aquí, ¿vale? Y quiero que veáis lo especial que hace. Lo sigue tradeando y dice, bueno, si no vas a salir tú, no te preocupes. Te lanzo el ataque de precisión. Si no te mueves, te vas a mover igualmente, hermano. Y mientras que el ataque de precisión está ahí a tope, ¿de acuerdo? Él se mueve porque sabe que el otro no va a poder salir de su habitación. Ahora, aquí a este pavo le hace una clavada increíble. Es espectacular el control que tiene este pavo, ¿vale? Se lo cepilla. Continúa rotando por el círculo. Aquí se da cuenta de que hay alguien aquí en esta pared, tradeando con otro. Hace todo al hacer party. Todo correcto. Todo tiene C4 para el 4x4. Hay papá que se está montado. Hay que le viene. Hay que no se va. Hay el C4. Se termina haciendo daño a él. No me preguntes por qué el coche no ha recibido daño el C4. No lo entiendo. Pero bueno, el caso aquí aparentemente se lo ha cepillado, ¿vale? Literal, se lo ha cepillado. O él eso cree, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí, pues bueno, solamente le queda uno. ¿Dónde estará ese uno? Pues ese uno lo tiene ahí delante. Que básicamente es con el que estaba tradeando. No lo ha visto, ¿eh? Cheto no es, bro. Literal que no lo ha visto. Ha tardado en verlo, bro. Es la típica roce oscura que no la ve nadie. Pues bueno, lo craquea con el car y atentos a lo que sucede, ¿vale? Yo creo que comete un fallo garrafal aquí, pero le sale bien, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, la zona viene, se tiene que mover y el pavo no se va a mover. Él cree que el enemigo está ahí detrás de esa pared, ¿vale? Pero no está, bro, no está. Te estás quedando fuera de zona colgado. Pero bueno, ahí le sale bien, ¿vale? Él se da cuenta de que... ¡Hostia, si no ha muerto, bro! ¡Ahí va, que la estoy liando! Y sufre, 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 sufre mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, se termina metiendo en zona. El enemigo ahora no se sabe dónde está. Lo termina viendo en esa ventana. Ojita al enemigo, que tenía toda la posición por completo. Lo que pasa es que estaba más perdido que yo que sé, ¿vale? Lo tumba. Tiene revive. Le va a colar un C4 por la ventana. Hace contacto. Le va a colar un segundo C4. No hace contacto, pero el otro ya está muy perjudicado, ¿vale? Se va a temprimar, pues, Burieto por Zora y todo, ¿de acuerdo? Con lo cual es espectacular, gente. Espero que hayáis aprendido algo de estos magistrales jugadores, ¿vale? Con lo cual, ¡hasta mañana! Y recuerda, estoy ahí, ¿vale? Ahí, vente, tal cual, vente. ¡Hasta mañana! Espero que hayas aprendido algo. ¡Nos vemos!